de este cambio. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Esperemos que a la persona no nos atasquemos, igual que la maquínica, y que seamos capaces hoy de explicaros bien qué conceptos hemos decidido, qué cambios hemos aprobado y cuál va a ser el futuro de Médicos Mundial. Como ya ha dicho Natalia, nos encontramos en un cambio de época en el que hay una fuerte crisis económica con una caída de la financiación pública que ha sido brutal. Realmente no ha habido ninguna respuesta a nivel social, quiero decir que a la sociedad le ha importado un poco los reportes que ha habido en temas de cooperación, en las políticas de cooperación y por tanto, bueno, el gobierno ha visto que son partidas que son prescindibles y lo que nos hace eso reflexionar y pensar es que de alguna manera hemos perdido el respaldo social y que una de nuestras principales vías a partir de ahora y de nuestros principales objetivos es recuperar ese respaldo social que hemos perdido. Por otro lado, pues lo que ha comentado ya Natalia, es ese cambio de escena social, ese cambio de situación social, ya no solamente para las personas del sur, sino para las personas del norte, también un cambio en el enfoque de la cooperación y lo que es tan importante, o más que todo lo que hemos comentado, una importante crisis de valores. todo esto implica que tiene que haber un cambio, una forma de hacer diferente, una manera de repensar nuestra estrategia y ya no nos basta con hacer cambios operativos, sino que tenemos que hacer cambios más importantes. En los últimos años, pues todas las organizaciones sociales nos hemos ido adaptando y focalizando un poco en lo que nuestros financiadores públicos nos estaban exigiendo, de manera que lo que teníamos, o sea, que se consideraba un buen técnico en una sociedad, en una organización social, bueno, pues que fuera capaz de responder a aquellas exigencias que le estaba exigiendo el financiador. Y entonces había que hacer unos buenos proyectos, había que hacer un buen resumen, había que hacer una buena rendición de cuentas, etc. De manera que, de alguna forma, nos olvidamos un poco de las personas y nos olvidamos un poco de cuál era nuestra misión y nos volcamos más hacia los financiadores que hacia la sociedad. Esto tiene que cambiar, a partir de ahora tiene que cambiar y entonces lo que queremos es que la gente que estamos trabajando en Medicus Muti no solamente, o que está trabajando no solamente sean buenos técnicos, sino que además sepan comunicar todo esto a la sociedad para volver a ganar nuevamente esa complicidad social que tanto necesitamos. Hasta ahora, en la relación que había con la administración eran expertos que se relacionaban con expertos y lo que esperamos ahora es que al relacionarnos con la sociedad sean también personas que se relacionan con personas. Queremos contar con gente que sepa la importancia de lo que realizamos para ello de alguna manera también tendremos que cuantificar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, valorarlo y saber transmitirlo. Queremos transmitirlo pero indudablemente cambiando lenguaje, que sea un lenguaje mucho más sencillo no como hasta ahora sino que sea un lenguaje que todo el mundo podamos comprenderlo. y esta complicidad social de alguna manera nos va a llevar también a conseguir fondos y a conseguir la escucha por parte de la administración pública. Es importante que la sociedad sepa lo que estamos haciendo y el impacto que eso tiene, no solamente que pueda llegar a tener aquí si a partir de ahora también nos volcamos hacia lo que está ocurriendo en nuestra sociedad sino también aquello que al hacer o dejar de hacer qué impacto positivo o negativo puede tener. Necesitamos reforzar nuestra base social y cuando digo base social me refiero tanto a socios que con sus aportes económicos ayudan a que todos los proyectos y todas las líneas de acción se puedan plasmar en una realidad. Me refiero también a voluntarios que con su tiempo con su trabajo con su esfuerzo y con su competencia pues también nos ayudan y es importante también empezar a utilizar las nuevas tecnologías para llegar a todo el mundo para llegar a nuevos públicos no solamente como hasta ahora por los medios tradicionales sino intentar llegar también al público joven al público sociosanitario e intentar llegar como veréis lo que intentamos es volver a recuperar sobre todo la complicidad social y volcarnos más hacia nuestra base social. Una vez que ya sabemos por qué me he decidido dar un giro o repensarse me he decidido lo que se puede hacer lo que se puede hacer